Bienvenidos al segundo avance de Fanáticos, soy Alexa Guzmán. En instantes en el equipo que juega en todas las canchas, conoce más de Alexander Larín, jugador de Alianza y Joel Almeida, portero de Santa Tecla, previo a la final este próximo domingo. Recuerda por Canal 21 a las 9.30 pm Fanáticos Plus y también en www.megavision.com.sb ¡Gracias!